Y cambiamos la pelota de balonmano por la de baloncesto y con Udea pone ya en marcha su campaña de abonados en la temporada del regreso del baloncesto de Liga Eva a Algeciras. Un único precio de 20 euros va a permitir a quienes lo adquieran, librar con un equipo de nivel prácticamente confeccionado y a falta solo de algunos retoques. Se han establecido tres puntos de venta, el bar Cafetería Centro, Automación Hacen y la copistería Copiservi, una campaña que lleva el sello de Apolo, empresa que gestiona tras un acuerdo la campaña de abonados del club.